4 contra el arquero, el pite atrás, sí, gol, sí, gol, sí, no, increíble, nunca vi nada igual en mi vida, nunca vi nada igual en mi vida. Nunca vi nada igual, créame, yo no sé si alguien de los que estamos haciendo esta transmisión puede contar que alguna vez vi una cosa parecida a esta. 4 contra el arquero, 4 contra el arquero.